Vamos a mandar un saludito para el compa Michel, compachón, hasta Estados Unidos, viejón, claro que sí Y avanzamos con este tema que dice, márquenle compa Gerardo El tiempo cura las venas, el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda, hay cosas que nos olvidan Y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda, y brindar con mis amigos Que me canten los profetas, mis canciones incorridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras, cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios, y muy ágil con las armas No me anden con papelitos, que es mi firma, mi palabra Al Cesar, lo que es del Cesar Al Encho, lo que es del Encho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho, en la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito, cerquita de Culiacán Para pensar en mis cosas, y luego formar mi plan Por el radio doy la clave, pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el corrido Le reitero mi amistad Canten de lindas canciones Para una hembra enamorada Alegramos, complacido entre la lista de peticiones que tenemos Vamos a ver, avanzamos, comamos el especial Claro que sí